Hola, soy María Zambrano y acabo de ir a mi entrevista. Yo empecé a leer las clases en los finales de octubre y pues aprendí mucho de las maestras, en especial de la maestra Claudia. Aprendí mucho en las clases, escribía mucho para aprender más. Todas las dudas que teníamos, la maestra nos acerco de ellas y gracias a Dios pasé el examen. Y yo digo que los compañeros que quedan atrás lo van a seguir apostando porque la maestra es una muy buena maestra y van a salir adelante.